¡Oh viejo corazón! ¡Te le gasto a ti! ¡Aguien es todo! ¡Te quiero! ¡Acasione! ¡Comprendo! ¡No! ¡Es hora de comenzar! ¡Creeza explosión de poder digital! ¡Tiene la cueva con los dedos! ¡Reflejo! ¡Darteño! ¡No! 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 ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Comenzamos! ¡En las cumbres de un verde mesquite! ¡Cintemente he cantado a un fiel heredo! ¡Échame el baño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy! Y deseen sus cantares tan tristes, como dañe una molestajuda! Por lo poco que puedes entender Dos osteras igual que la vida Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien tranquila Mira que sufro por abandonar Vuelve, vuelve prenda ferida Por lo pasado yo te quedo Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Y aunque sea tu tener mi castigo Yo de plano me mande a fumar Vuelve, vuelve bien tranquila Mira que sufro por abandonar Vuelve, vuelve prenda ferida Por lo pasado yo te perdonó Vuelve, vuelve prenda ferida Y esto se llama el palo lindo Es para que siguen a probar Vuelve, vuelve prenda ferida 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 Guau, vuelve prenda ferida ¡Gracias! En las sombras del guayado, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucú, currucú, me cantaba el palomito. Currucú, currucú, me volvieras durito.